Me juntan con la clase del delincuente Me juntan con la clase delincuente Me juntan todos los días de los coches Uno por la mañana y otro por la noche Su ternura no facilita porque divisa la basura Y al final me buscan marina y me venden como una lata de salina Me quiero asegurar que mi sombrero está bien roto Y los rayos pueden entrar en mi cabeza Te quiero conquistar Te con el suave viento, de aquí sin fresco De mi abanico de cristal De mi abanico de cristal De mi abanico de cristal No son tan bien conocidos los traficantes Los que llevan camino de doctores y los admirantes Llaman a las puertas de mi casa De mares de cadenas y también de alanjas Un chão por mi parte, miro por el agujero Pero alienta pa'l cristalito con el dedo Aún me ha reconocido sus cuello Y esta noche dormiré con estrellas Quiero asegurar que mi sombrero está bien roto Y los rayos pueden entrar en mi cabeza Quiero conquistar Te con el suave viento, de aquí sin fresco De mi abanico de cristal De mi abanico de cristal De mi abanico de cristal Llaman a las puertas de mi abanico de cristal De mi abanico de cristal Tr pouquinho en mi abanico de cristal De mi abanico de cristal De mi abanico de cristal Un chão por mi abanico de cristal Un chão por mumpre De mi abanico de cristal Cu keepe nuestro external Estamos en kömobil Ha chão läogo de cristal Mi abanico de cristal Se me han olvidado todas las oraciones Los lamentos de las curas y predicadores Me han olvidado en el espectro por la mañana La misma cara Pregunto, ¿quién es aquí el más fuerte? Me tiro las orejas y me encuentro el diente Quiero que te les van los importantes Y este carro solo lleva tu mediante Quiero asegurar que mi sombrero está bien roto Los rayos pueden entrar en mi cabeza Te quiero conquistar con el suave viento Gratis y fresco de mi abanico de cristal Con mi abanico de cristal En mi abanico de cristal